¡Suscríbete al canal! Los jarreros están de fiesta y ya sabemos que para aguantar día, tarde y noche hay que llenar bien el estómago. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un concurso hoy en Aro se compite a ver quién es el mejor chef en este concurso de condimentación de caracoles? Estoy con Lolo y Mamen, están aquí preparando esta receta de caracoles que yo creo que van a por el premio, los veo aquí en los fogones dándolo todo. Pues estamos dándolo todo, veremos a ver lo que pasa. Mamen, cuéntame el secreto, a ver, para que salgan buenos los caracoles, ¿qué receta vais a utilizar hoy? O sea, solamente te digo una cosa, para mí el secreto es el tomate que es de aquí de Aro y es de los venejos del Moro. Claro que sí, producto local siempre. Eso es, o sea que, y luego claro, los demás ingredientes, pero claro, no te podemos decir. Pues si te lo decimos ya descubrimos el secreto. Oye, y esto de que estáis aquí todos muy juntitos, echáis el ojo a ver qué ingrediente o qué, cómo hace los otros. ¿Cómo lo hacen los demás? No, no, porque nos gusta cómo lo hacemos nosotros y entonces... O sea, tenéis fe, tenéis confianza. Eso es, sí señor. Y Lolo, tú estás aquí dirigiendo. Bueno, no, yo soy el coordinador, el jefe de logística, ¿eh? Yo me encargo de limpiar los caracoles, de traer todas las comandas, de traer también ahora los licores, bueno, los licores, lo que es la cerveza y el vino. Yo soy jefe de logística. Muy bien. ¿Cuántos sois en la cuadrilla? Nosotros somos una quintada y somos 19. Y bueno, ¿cómo os habéis animado a participar? ¿Lo hacéis todos los años? ¿Es el primer? Sí, ya llevamos ya haciendo unos cuantos años, porque así la quintada nuestra fue el sábado pasado. Y esto, aparte que, bueno, que venimos a por el premio, es una manera de hablar, ¿no? Venimos a participar y sobre todo a merendar. A pasarlo bien y a llenar el estómago. Y a merendar, y venimos a merendar. ¿Quién queréis venir si los probáis? Oye, por supuesto. Vale. Estoy aquí con los iluminados, que tienen una característica muy peculiar, y es que todos llevan gafas de sol. Y aquí hay un toldo, yo no sé por qué. Las gafas de sol, esto yo creo que es un poco de la noche anterior, ¿no? Pues un poquito sí, pero tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Tampoco mucho. Ya digamos, nos controlamos bastante, o sea que... Vais en buenas condiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a ganar, además. Vais a ganar, confiados. Hombre, claro. ¿Tenéis competencia? Sí, sí, ya lo sé, ya he visto, ya. Ya he visto. ¿Y este nombre de los iluminados, por qué es? Surgió, sin más, surgió. Surgió. Por algo en especie. Se le ocurrió a este. ¿Por qué? Esto, el día de la gira, se viene con las antorchas de vuelta y como pusimos las camisetas con las antorchas, pues son los iluminados. ¿Y es la primera vez que participáis en este concurso? No, llevamos ya unos cuantos años viniendo, más que nada por estar todo el mundo junto, tomar unos vinos y comernos los caracoles en cuadrilla. Y disfrutar, ¿no? Sí, disfrutar y pasárnoslo bien. ¿Y algún año ha caído el premio? El año pasado ganamos a la presentación y este año vamos a ganar al sabor porque no queremos abusar. Dejar un poco para los demás. Claro. A ver, y el chef, ¿cuál es la receta que os va a hacer ganadores? La receta en sí no te la voy a decir cuál es, pero yo creo que está en el tomate. ¿En el tomate? También me han dicho lo mismo por ahí, ¿eh? Sí, porque es que el tomate lo cultivo yo. Ah, encima, bueno, bueno, entonces claro. Entonces, claro, el tomate lo cultivo y lo hago yo, luego, después. Muy bien, muy bien. Pues el tomate la clave. Estoy con el grupo Tivea que me va a contar, ¿cómo se llama usted? Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿en qué consiste este grupo? Pues a ver, nosotros somos, vamos a coser a la iglesia con las monjas para hacer las cosas que se necesitan para decir la misa, la ropa de los sacerdotes, tenemos un taller litúrgico que le llamamos eso, el taller litúrgico de las monjas. Y entonces todos los años, o otros grupos que hay de catequesis, cada año participamos unas distintas y este año nos hemos ofrecido nosotras. Y ya nos ofrecimos también hace tres años y ganamos, ¿eh? Este año no sé lo que pasa, hace tres años ganamos el primer premio. ¿Ya tenéis un premio, un trofeo en vuestra estantería? Sí, sí, sí. Por lo menos esa satisfacción ya la tenemos. Y hoy, pues que sea lo que Dios quiera. ¿Cuánto tiempo lleváis preparándoos? ¿Para esto? Nada, pues tres o cuatro días entre que se lavan bien los caracoles, se cuecen, preparamos, lo tenemos todo ya, aquí lo traemos todo preparado. Son un poquito entretenidos. Y además somos más ayudantes, ella es la artífice de la receta. Pasa uno mucho espacio, mucho tiempo con ello. Pero es la artífice, ¿no? Sí, la receta es la de ella. ¿Qué te voy a decir yo? A ver si nos va a quemar. No, no se quema. Y hay que tener mucho mérito que estáis aquí con el calor que hace. El lavar nos da mucho asco, porque tiene muchas babas. ¿Qué da muchas? Mi hija no lo ha apañado. Oye, pero luego lo bueno es que están, ¿eh? Eso sí, luego los probás. A ver, ¿cuál es el secreto? A ver si vosotras me decís. Hombre, pero es que si tenemos un secreto se entera la gente. Es un secreto. ¿Tenéis un secreto? ¿Y una pista, una pistita? El secreto es echarle un condimento que es muy riojano. Un condimento muy riojano. Vale, vale, pues nos lo apuntamos. Esa es la pista. Oye, entonces, ¿qué? ¿Este año también repetimos el premio? Ojalá, ojalá. Estamos en manos de... ¿Eh, no lo ves que lo llevamos aquí? El año pasado, cuando ganamos la otra vez, ya nos dijeron que había sido por intervención divina. Digo, bueno, por lo que sea, pero hemos ganado. Estoy con Dani y Miguel, esta pareja que se ha animado a presentarse aquí, mano a mano, a ser in extremis, a este concurso de condimentación de caracoles. Nada menos. Nada más y nada menos. Sí, sí, ahí andamos por costumbre ya, ¿eh? Ya somos reincidentes. Soy reincidentes. Recogidos por él, secados por él, cocidos por él, todo el proceso. ¿Qué haces? ¿Aguarás, no? Yo, ayudar, joder, la basura, picar... ¿Eres el pinche? Picar ajito, picar cebollita... La verdad, sí. Y anima, ¿no? Claro, baja bolsas y tal. Me ha dicho que sois reincidentes. ¿Cuántos años lleváis participando? Creo que cuatro o cinco y hemos ganado dos veces ya. O sea, ya tenéis... Tenemos dos títulos, como los futbolistas, ya somos ya... Las estrellas, ¿no? Sí, 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 hay un caché ya. Y hasta ahí vamos a arrepentir, vaya, hasta ahí lo ganamos también, o sea, venimos confiados. Todos nos dicen lo mismo, ¿eh? Pero estos... Hay menos cocinas y lógicamente no sé cuántos premios, pero alguno caerá, digo yo. ¿Alguno caerá? ¿Cuántos premios hay a la presentación, no? Sí, al mejor condimentado y presentación. No estoy seguro, pero antes era así, ahora no sé. Pero seguro que nos cae algo. El que cae, el cae, ¿no? Seguro que algo cae. Venimos a disfrutar, porque al final acabo gastando más pasta que lo que me pueda dar el ayuntamiento. Sin más. Oye, y esto de estar solo dos, ¿no es un poco en desventaja? Porque hay cuadrillas, por ejemplo, que son 19 y pueden aportar. No, pero eso es por lo de ambientar. Yo solito soy capaz de hacer unos caracoles de puta madre. ¿Todo sí o ya te vale, no? Yo, y sobro, si la compañía mala no sirve para nada. ¿Tanta gente para qué? Para beber, nada. ¿Y el secreto? ¿Cuál es el secreto? Para ganar y para que salgan buenísimos. Yo soy partidario de hacerlo como mi madre lo hacía antes, ¿no? Ese sabor que te llega cuando lo comes te recuerda cuando eras jovencito y ya lo comías antes. Eso es lo que aquí gusta y lo tengo claro. Y el cogerlos por él, pues también es algo, ¿no? Que no vas a la tienda a comprarlos ni nada. Los coges tú, los secas tú, los haces tú. Es algo un poquito más de nivel, ¿no? Eso es como los caracoles. Llueve y hay humedad y tengo que salir a por ellos porque si no, si me resisto me da igual, tengo que salir. Oye, chicos, pues mucha suerte y que vaya bien y que os lleváis algún premio, ¿eh? Y aquí algo ganamos. Por lo menos lo de venir y dar guerra ya está garantizado. Oye, la confianza siempre es importante. No, no, si el ego lo tenemos por las nubes ahora mismo. No, 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 no. Aquí tenemos a Pedro de Fonzaleche, mano a mano, luchando aquí con esta sartén. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Cuéntanos. Pues el tomate, preparando el tomate, el refrito, para echarlo directamente a los caracoles y luego hacer el refrito del chorizo, el tocino y la guindillita. ¿Cómo se hace un buen refrito? Pues un tocino de panceta, tocino de la sal, que no verás a nadie que eche, y el chorizo de casado. ¿Producto casero, local también? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo así has venido aquí a Aro a concursar en este concurso de condimentación de caracoles siendo de Fonzaleche? ¿Tienes familia aquí o...? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que la hermana esta es abogada y está aquí en Aro. Y leyendo el periódico, van a caracoles y nos apuntamos. Total, por eso. Oye, bien, y aquí estamos. Pero tú tenías mano con los caracoles, o sea, ¿tienes mano con los caracoles a sueles acero? Yo he puesto muchos caracoles, muchos. Ah, bueno, bueno, entonces van pa' sobrao, ¿no? Aquí o qué. Bueno, ya veremos a ver. Bueno, ¿confianza entonces? Sí, yo creo que sí. ¿Algún premio cae? Ya veremos a ver, ya veremos a ver. Bueno, lo importante es divertirse y pasárselo bien, ¿no? Y llenar el estómago. No hay más, no hay más, no hay más. ¿Y luego qué? ¿Algún plan para luego? Pues luego recoger las cosas e ir por la herradura a tomar unos potes. Pues muy bien, claro, que sí, a disfrutar de las fiestas. Claro, ¿qué vas a hacer? Es lo que toca. ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias, Pedro, y mucha suerte. Vale, venga, gracias. Venir a Aro a finales de junio significa venir a la fiesta garantizada. Hoy estamos en la batalla del vino infantil, que no es vino, que es mosto. Pero bueno, ya pueden ver, a nosotros casi no nos han dejado ni llegar. Hemos venido y nos han regado con este mosto, pero la verdad es que apetece. Viendo a la gente, nos metemos en el ambiente, pero rápido. ¿Tú sabes que había un juego que cuando yo era pequeña se llamaba Kike Tembleke? No. ¿Y temblaba así como tú estás temblando ahora? ¿Qué te pasa? Que estoy helado. Madre mía, pero ¿tú sabías dónde te han traído? ¿Dónde te han traído? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué te han explicado a ti? Yo estoy en Aro. Tú estás en Aro. Tú solo sabes que estás en Aro. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué han dicho? ¿Dónde ibas a venir hoy? Sí, es verdad. Díselo tú. La batalla del vino infantil. La habéis traído un poco engañado, ¿eh? Te lo hemos dicho 40.000 veces. Pues me parece que no, no. Tú no sabías dónde venías muy bien, ¿eh? Tienes un poquito de frío. Pero tienes que moverte. ¿Sabes cuál es el truco para no tener frío? Que te sigan mojando. Valeria y Yanira, yo creo que no es el primer año que venís aquí, ¿a que no? No. ¿Cuántos años llevas viniendo tú? ¿Muchos desde que eres pequeñita? Sí. ¿Y por qué te gusta la batalla esta del vino infantil? Es muy divertida. Todo el mundo tirándose vino, esquivándolo muchas veces. Y a mí me han tirado un bote de vino entero. Claro, no, ya te veo ya. Y a ti también, ¿no? Sí. Oye, pero tú no tienes pistola ni nada para tirar vino. Bueno, pero allá mi abuela la tiene. Ah, digo, porque tú estás aquí solo a que te tiren a ti y no puede ser. Mira, mira. Ay, mira, menos mal que ya no tiene, ¿eh? Mira. Oye, ¿a ti te gusta esto de la batalla también? Sí. ¿Y por qué, eh? Porque tiran vino y es muy divertido hasta te mojan entera. ¿Y apetece mojarse hoy? Sí. Hace calorcito, ¿no? Sí. Oye, qué bien nos lo pasáis entonces, ¿no? Sí. Tú eres de aro, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti te gusta mucho la batalla del vino infantil? Me encanta. Uy, te encanta. ¿Y a la de mayores has subido alguna vez? No. Pero ya igual dentro de pocos años subes, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Te gustaría subir o no? No. Eso es otra historia, ya te habrán cuenta. Te tiran muchos baldes. Te tiran muchos baldes, sí. Y hace mucho frío a veces, ¿eh? Sí. Igual este año no. A ver, Javier y Eric, decidme si os habéis puesto hoy, si me habéis engañado y os habéis puesto la camiseta morada al salir de casa o habéis venido de blanco y os han puesto así. Yo he venido a blanco. Yo también blanco, pero con una rayita solo roja, solo una raya roja. O sea, me prometéis que habéis venido de blanco y que esto os lo han hecho aquí. Sí. Bueno, la cara también la tenéis un poco mojada, ¿no? Sí. ¿Os notáis así como un poco pegajoso? Sí. ¿Os gusta la batalla a vosotros? Demasiado. Sí. Vosotros me parece que os mojáis a todos y os mojan poco, ¿no? Sí. Sí, yo la verdad pillo a todos desprevenidos. Cuando están peleando contra otros o recargando. O sea, que tenéis estrategias y todo. Sí. No me lo puedo creer. Yo me escondo por los árboles. Madre mía, como los ninjas o qué. Y yo tenía por subirme ahí arriba y disparar de ahí. También. Sí. Que vino es lo pasillo. O sea, que vosotros no sacan de aquí ni con agua ir viendo, vamos. No. ¿Y habéis subido algún año a la batalla de los mayores? Yo nunca. Yo estoy por ir este sábado, no me digas. Sí. O a ti te han contado lo que es. Sí, con la galeta de vino y ya, pero un amigo de mi padre tiene 1.347 litros de vino para tirar. ¡Ay! No lo sabía que tenías tantos litros de vino. Ya. Pues, ¿y qué va a hacer con tantos litros de vino? Pues tirarlos. ¿Y tú le vas a ir a ayudar? Obviamente. ¡Hasta la galeta de vino! Hola, buenos días. A mí me han contado que esto era la pantalla del vino infantil, no el almuerzo de los padres. Claro, bueno, pero tenemos que acompañar siempre, ¿no? Ah, bueno, o sea que primero... Para que ellos vayan cogiendo un poco la dinámica de otros años, gracias a nuestra experiencia. Ya te digo, tendrías un poquito de experiencia, ¿no? ¿Sois de aquí de Aro? Bueno, yo soy de fuera, pero bueno, llevo aquí un par de años, así que ya me adapto. Un par de años, oye, ¿qué te parece? ¿La primera vez que viniste aquí, que te enseñaron esto? ¿Qué te pareció? Pues me pareció una tradición muy interesante. ¿Porque el sábado subirás también a la grande o no? El sábado trabajo, pero si puedo iré un ratito. ¿Esa ha sido, no? Sí, sí que he estado, sí. ¿Esa no tiene nada que ver con esto? No, eso ya no es infantil, eso ya es... ¡Oye, es para adultos! Oye, aquí os lo montáis muy bien, ¿no? ¿Qué habéis preparado? A ver, por aquí. Pues nada, un picoteo, pues unas tortillitas, un poco de jamón, un poco de lomo y pues nada, por lo de siempre. ¿Y los críos por aquí también almuerzan con vosotros? También, también. ¿Y os ponéis vosotros también pringados? Pringadísimos. ¿Vosotros los de Aro, vamos, es que no paráis, ¿no? Bueno, los que no somos de Aro ya nos hacemos a Aro. No, la verdad que yo he conocido a bastante gente que no es de Aro y todo el mundo me dice que está encantado. Oye, que cuando llegan aquí dicen esto me sorprende, pero para bien. Para bien, para bien. Bueno, me he contado con esta cuadrilla de Cuzcurrita, ¿no? Sí, de Cuzcurrita de Río Tirón. Me imagino que vendréis, vamos, que no será el primer año que vendréis. No, bastantes años, igual siete o ocho llevamos, desde que está la batalla infantil de los niños. ¿Y qué os parece este ambiente? Se han manchado poco, ¿eh? No, es que, a ver, es que realmente hoy es de los niños, entonces os quedamos un poco en la retaguardia. Pero a mí, personalmente, es lo que más me gusta de todas estas fiestas, la batalla de los niños, me encanta. Disfruto mucho con mis nietos y aquí la amiga y lo pasamos muy bien, sí. ¿Cómo te llamas tú? Alba. Oye, Alba, ¿cuántos años llevas viniendo tú aquí a Aro, a la batalla? No sé, ya he perdido la cuenta. Desde pequeña. Y te han cambiado la camiseta, por lo que veo, ¿no? Sí, porque no ibas así antes de limpiar. No. ¿Por qué te gusta tanto a ti esta batalla? Pues porque desde pequeña venía con mi primo Daniel aquí a la batalla a mojarnos. ¿Y luego qué os han preparado por aquí? ¿Y el bocadillo de chorizo? Bocadillos de chorizo. Chocolate. Chocolate y Coca-Cola. Bueno, pues así ya se puede venir a la batalla, ¿no? Sí. Te ponen las abuelas la camiseta limpia, te dan de almorzar y ya a funcionar, ¡qué bien! Me he encontrado con una cuadrilla de jarreros y jarreras, ¿no? Sí. ¿Cuántos años lleváis viniendo vosotros a la batalla? Muchos. Desde pequeños, desde pequeños. Desde pequeños, porque ahora ¿cuántos años tenéis? Diez. Diez. Sí, casi diez. Diez y nueve. Nueve, pero vamos a hacer diez. Pero somos de la edad. Vamos a hacer diez. Y vosotros que habéis venido aquí todos los años, ¿seréis ya un poco los, no sé, los que controláis un poco este terreno ya de la batalla? Sí. ¿Tenéis alguna estrategia para mojar más o algo? Sí, quitar el tapón y dárselo a la gente. O sea, que ya ni pistola ni nada. Ya, ahí solo tirarlo ahí todo. ¿Tú tienes alguna estrategia? No. ¿No ha dicho alguno que se mete por ahí, por detrás de los árboles o que se suben por ahí? Hay gente que se pone escondida y luego te mojan. Yo lo que suelo hacer es, pues, me escondo detrás de un árbol y entonces cuando pasa uno le echo agua o si no, pues, quito mi torre y entonces le echo. Cuando está despistado, voy hablando con otro y entonces pues, así. ¿Tienes alguna estrategia? Yo no. Yo no. Nada. ¿No? 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 Si vas a hacer una estrategia, es llevar un mal grande, esconderte o en el principio, esconderte en el principio y luego llevárselo allí y cuando va a subir, vale, echárselo. ¿A que también vais a la de mayores? No, yo, bueno, ya fue el año pasado y no le gustó. Yo fui el año pasado y no me gustó. Igual es demasiado, todavía, un poco fuerte. Es que me echaron vino en la boca. Me echaban vino en la boca. Bueno, pues habrá que esperar unos años más. Pero vosotros tenéis que coger callo aquí, ¿eh? La batalla infantil. Es un callo. Para luego, ¿qué es un callo? Un callo. Tenéis que coger callo, quiere decir que tenéis que practicar mucho. Que practicar mucho, mucho, mucho la batalla infantil para cuando vayáis de aquí unos años a la batalla grande de adultos, pues ya sepáis un poco de estrategia y cómo va el tema, ¿no? La gente no le gusta aquí, es que va a ser estudiante en la de mayores. Sí, 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 seguro. Bueno, pero luego cuando ahí te tomas el pinchito ahí todo, ahí tan relajado, cuando terminas. Ahora ya estáis almorzando, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a chifar. Y chocolate que os dan también, ¿no? Yo me voy ahí arriba y mojo. También. Yo no, a mí no me mojes. Y a mí tampoco. Ya está, más o menos, ya no te van a mojar más, ¿no? Ya te veo con la toalla. ¿Ya estás mojando por qué? No lo sé, porque estás luego pegajoso. Ah, bueno, ya, claro. Imagínate la de mayores lo que está pegajoso. A ver estos chicos de aro, que tengo a dos blanquitos y a dos... ¿Por qué te has cambiado? Ah, porque te has cambiado. Sí. O sea, ¿que no ibais así de blancos? No, porque íbamos como ella. Ah, y yo iba como ella. Mira a mí el pantalón. Sí, bueno, tu pantalón está bastante suave. ¿Y vosotras, chicas, no os cambiáis o qué? No. ¿Por qué? No sé, porque nos gusta. ¿Os gusta quedaros así? Sí. Oye, ¿por qué os gusta tanto la batalla del vino infantil aquí en Aro? Porque te mojas. A mí me gusta porque es la fiesta más famosa de Aro y pues quiere participar. ¿Y a ti, Peque, por qué te gusta...? Porque te lo pasas muy bien. ¿Y tú? Porque tienes mucho frío. Tienes mucho frío. Pero si os cambies de ropa, luego ya no hace nada de frío, ¿no? No, no. Oye, ¿habéis mojado mucho a la gente? Sí. ¿Y me contáis el truco? ¿Cuál es el truco para mojar a la gente? Pues... Escondernos y... Coger la bota, esconderla y luego cuando alguno que ves muy blanquito, pues le echas. Tú vas a por los que están blanquitos. Sí, porque los que están muy así como ella, pues no merece la pena. Ah, vale. Sí, no merece la pena. La verdad es que sí. ¿Y vosotras, chicas, tenéis algún truco, no sé, algo para mojar más? Escondernos y luego cuando pasa alguien, pues mojarle. Como somos dos, pues una por un lado y la otra por el otro. O sea, que tenéis estrategia y todo, ¿eh? Madre mía, estos cuatro. Oye, vamos a despedir, chicos, y les decimos adiós a todos nuestros espectadores de TVR. Y les mandamos un beso muy grande. ¡Venga, va! ¡Adiós! ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal!